Ya sea que tengas 8 u 80 años, los fósiles son divertidos de ver e inspiran nuestra curiosidad. El ámbar es una especie de piedra preciosa y muy apreciada por su uso en joyería, pero a veces estas contienen sorpresas. La mántiza religiosa incrustada en esta preciosa piedra de ámbar, de poco más de una pulgada de tamaño, ha quedado conservada, resistiendo al paso del tiempo durante más de 30 millones de años. La pieza tiene su origen en la República Dominicana y proviene de la extinta Himenaea protera, un árbol leguminoso prehistórico. Esta mantis a modo de mini escultura fosilizada presenta un aspecto muy parecido al actual y fue vendida por algo más de 5 mil euros en el año 2016. Esta piedra única y exclusiva de coleccionista es una muestra viva de la perfección de una especie que apenas ha necesitado evolucionar a lo largo del tiempo y que gracias a las inmortales cualidades del ámbar, se ha hecho eterna.